Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia y hoy vinimos al Pratunam Market, uno de los mercados de Bangkok más importantes y el mercado más grande de Tailandia, lo que tiene que ver con ropa y con todo lo que tiene que ver con indumentaria, así que cruzamos la calle y vamos a ver el mercado. En este sexto episodio de la serie de Tailandia visitamos el Pratunam Market, uno de los principales mercados de Bangkok y el más grande de Tailandia dedicado a la venta de ropa. Su nombre significa puerta de agua y aquí encontrarás un ambiente local distinto al de otros mercados en Bangkok. El mercado de Pratunam puede resultar algo difícil de encontrar y que no lo veas a simple vista desde la calle, por lo que es útil saber que se encuentra frente al Centro Comercial Latino. Los productos más frecuentes son telas, ropa de todo tipo. Calzado, calzado, bolsos, relojes, pero también se consigue comida. El regateo está permitido, lógicamente, como en todo Tailandia, pero los vendedores de acá aparentan ser bastante menos flexibles. Los productos que venden tienen fama de ser de buena calidad en la mayoría de los casos y se dice que lo mejor son sus precios. Esto último es real. La misma pieza de ropa en el mercado puede salir muchas veces hasta cerca de un 80% menos que en una tienda del centro de la ciudad. Y créanme que es exactamente la misma. Por eso verán a muchos locales y asiáticos llenando valijas y enormes bolsas con ropa para vender al por menor en otros lugares de la ciudad, en otras provincias y hasta incluso en otros países del sudeste asiático. Este es uno de los mercados más concurridos de Bangkok, asi que anda mentalmente preparado para encontrarte con una multitud y para andar esquivando personas y carros llenos de ropa y de comida. Abre desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, aunque los locales comienzan a cerrar a las 16 horas, por lo que el mejor momento para ir es entre las 11 de la mañana y las 3 y media de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Para llegar, la mejor opción es tomar el BTS hasta la estación de Siamchitló. Si no, también puedes tomar el barco Saen Saeb Canal Express y bajar en el puerto Pratunam o también llegar en colectivo con las líneas 505, 511 y 512. Bueno, gente, ahí pudieron ver un poco lo que es el Pratunam Market. Personalmente no encontré nada digno de ser comprado, no encontré nada que me gustara. Solamente una gorra, pero la calidad era muy buena. Hay mucho fake también, no mucha marca conocida, pero réplica. No me gustó, todavía tenemos un tiempo acá en Tailandia, así que voy a ver si consigo algo que me guste de buena calidad en algún otro de los fake markets, pero sí que es interesante. Como les dije, es el mercado de indumentaria más grande en Tailandia, entonces no queremos dejar de visitarlo. Lo que tienen que tener en cuenta es que si van a comprar ropa, muchas veces en el centro de la ciudad encuentran precios bastante caros y hay mucha gente que viene con valijas, la llena y se lleva la ropa. Lo que pudimos averiguar es que incluso en el centro de la ciudad hay prendas que se venden, por ejemplo, a 3000 baht y acá las compran por 500. Es la misma. Lo único que hace la gente es que viene con una valija gente que tiene negocios, la compra acá, la lleva al negocio y le suma un montón de dinero encima. Así que si están en Bangkok, están en Tailandia, no se pierdan de visitarlo. Quizás se encuentren algo que les gusta y bueno, se van a ahorrar una buena cantidad de dinero. Así que nada más, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Nosotros sigamos acá por las calles de Bangkok. ¡Gracias!